Gerson Lo Tuyo Gerson Lo Tuyo Gerson Lo Tuyo Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor No hay que engañar a un pobre corazón Que se entregó ardiente de pasión Hoy sufro yo, ay, por culpa de tu amor Que se voló dejándome el dolor Arriba, 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 arriba Muy triste soy y lamentando morir Mi corazón hoy llora al recordar Solo me queda mi pobre mamá Que me consuela y su amor me da Amor, amor, ¿por qué te fuiste? Sin decir adiós, dejaste mi malo herida Sufre por ti Amor, amor, ¿por qué te fuiste? Sin decir adiós, dejaste mi malo herida Que sufro yo, ay, por culpa de tu amor Que sufro yo, ay, por culpa de tu amor Que sufro yo, ay, por culpa de tu amor Amor, amor, ¿por qué te fuiste? Sin decir adiós, dejaste mi malo herida Que sufro yo, ay, por culpa de tu amor Ah, eso, 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 bien chévere Se baila romántico Cuando le haces la carta Ya estaré ya muy lejos Y en el cielo las estrellas Alumbrarán mi camino Adiós, amor, adiós, mi bien Le ruego al Señor que seas feliz y tu ale Mi carta final comprenderás Que no entendí el juramento Adiós, amor, adiós, mi bien Le ruego al Señor que seas feliz y tu ale Mi carta final comprenderás Que no cumplí el juramento Música Música Gracias por ver el video.